en la vida telefónica Vinicio Limón. Vinicio, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches Salvador, valor a ti, a tu auditorio, gusto en saludarte. Gracias, tu agenda no te permitió llegar aquí a este espacio, pero bueno, siempre será importante conocer tu opinión sobre temas de la agenda local y nacional. ¿Qué le pasó a la ley general de responsabilidades de los servidores públicos? La también conocida ley tres de tres Vinicio quedó mocha, ¿No? Mira, el tema del sistema nacional de anticorrupción a veinticuatro horas de haberse emitido esta ley de responsabilidades administrativas. Y bueno, pues lo más grave de esto es que aquí están involucrando a los particulares y a los empresarios donde puedo decirte que esto puede afectar a cerca de treinta y cinco millones millones de personas al darle lectura porque estarían involucradas toda la gente que recibe percepciones de pensiones y jubilaciones de las instituciones del gobierno. De entrada está mal. Y por el otro lado, pues tratan de descarrilar este movimiento cívico y que es una vil trampa y es una aberración jurídica y es un gran daño para el país. Si de lo que se trata es ponerles candados a los políticos, a quienes, a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, al poder ejecutivo, al legislativo, y al judicial, desde los regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, el propio presidente de la república, secretarios de estado, secretarios de gabinete, de eso se trata esta ley de tres de tres, que es una iniciativa de los ciudadanos, pero que ahora la tuercen y se la quieren revertir a los empresarios, cuando de lo que se trata es de vigilar que los que llegan al poder no se enriquezcan con los recursos del pueblo ni con el gerario público, que eso es lo que ha ocurrido en este país. Te digo algo, es impresionante ver lo que ocurre en México con esta clase de políticos que tenemos. Es decir, ahora tratan de engañar al pueblo de México con esta ley de responsabilidades administrativas y de un sistema nacional de anticorrupción, torciéndolo y regresándoselo directamente a los empresarios, cuando la bola de ratas que están en el gobierno son los que piden el treinta y cinco, el cuarenta por ciento de recursos a cambio de los contratos que se les dan, ya no tan solo se conforman con el diez por ciento. Y entonces ahora que esta ley de tres de tres iba a entrar totalmente la mutilan, y eso no demuestra más que una sola cosa, el grado de corrupción que tenemos en la vida política de este país, y en este país hay impunidad, impunidad en materia política, es una vergüenza lo que tenemos como representantes, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque finalmente demuestran de qué están hechos, demuestran cuál es su estatura política, y finalmente tuercen una ley que viene a darle al traste con una una iniciativa ciudadana que era noble precisamente para acabar con la corrupción en este país. Todo todo lo demás que escuches es demagogia. Me imagino aquí en hay un dato interesante Vinicio, en corrupción México ocupamos el último lugar entre los 34 miembros de la OCDE, es un nada honroso lugar, y bueno, este con este tipo de determinaciones, cuando los senadores han dado la espalda pues a la sociedad al no aprobar la publicación, pues quedamos todavía más más mal, ¿no? Y perdón por mis términos que no son nada coloquiales, pero cuando digo ratas, ofendo a las ratas de cuatro patas, de ese tamaño andamos en este país. Es una lástima Vinicio. Bueno, en otro tema, si me lo permites, quiero también preguntarte sobre un tema de la agenda local, con lo que abrimos esta noche el noticiario. Los pobladores del Chivatero vienen a Cuernavaca a presentar, anunciar la conformación de su policía comunitaria, ante las diferencias que han enfrentado durante los últimos meses allá en esta comunidad de Ciudad Ayala, pero ya los esperaba por aquí, un operativo de la policía estatal, fueron detenidas trece personas que se autoproclamaron integrantes de esta policía comunitaria o de autodefensas. El gobierno, el estado dice que nadie puede estar por encima de la ley. Mira, en esta esta gente del Chivatero de esta comunidad de Ciudad Ayala, han estado clamando desde hace mucho tiempo, el pedir que intervengan todas las autoridades ante el último acontecimiento que hubo ante un incendio de vehículos y agresiones físicas y que machetearon a varios individuos. Simplemente el mando único nunca apareció, pero hoy lo que podemos observar en todos los videos y en todas las redes sociales, primero puedo decirte algo. A los seres humanos en velos se les trata como animales de entrada. Segunda, hay un atentado a un derecho constitucional que es la libertad de expresión, donde ellos hacen una rueda de prensa para dar a conocer la incapacidad del estado para defender a los ciudadanos y van y los agreden. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo más grave que puede ocurrirle a cualquier estado? Hablo del estado mexicano, del estado de derecho, es que el tejido social, que es la parte más delicada que hay, que es el único puente que hay entre los gobernantes y los gobernados, y que es la interlocución social con los dirigentes, con los representantes de agrupaciones, de organizaciones, con grupos, con ciudadanos, más allá de los poderes que existen. Ese rompimiento del tejido social, que es el que se da con esto que tú acabas de observar, tú y todo tu auditorio, es que no hay la capacidad del estado para primero llegar con esta gente y decirles, a ver, señores, vamos a dialogar, qué es lo que está pasando, vienen con machetes, no vienen con armas largas, podemos platicar con ustedes y decirles qué es lo que les está pasando en su comunidad, por qué no los hemos atendido, por qué no les hemos resuelto sus problemas. Finalmente estamos en un estado represor, donde todos los días, cotidianamente en Morelos, hay asalto a los ciudadanos, hay secuestro a los ciudadanos, matan gente, secuestran gente, roban vehículos, y finalmente la complicidad de las policías está a todas luces. Entonces, vivimos en un estado de impunidad, y la Comisión de Derechos Inhumanos defiende a gente inhumana. O sea, imagínate qué clase de estado y qué clase de país tenemos, donde tenemos impunidad en todos los órdenes. Y yo quiero recordarles a los que están gobernando, que deben recordar que México ha tenido ciclos históricos donde el pueblo se ha revelado. Debemos recordar a Morelos, debemos recordar a Hidalgo, debemos recordar a Zapata, y debemos recordar a los hermanos Ricardo Flores Bagón, debemos recordar los movimientos históricos de este país. Y cuando se transgreden los derechos fundamentales de los mexicanos, hay problemas en serio. Y el tejido social en este momento está totalmente destrozado en Morelos, cuando menos en Morelos, y en algunos otros estados. Porque no ha habido la capacidad del gobierno para entrar en un proceso de interlocución social. Simplemente hay un alejamiento impresionante entre los que gobiernan y entre los gobernados. Y las consecuencias son estas, y cada vez van a ser mayores y mayores y mayores, y penosamente, hasta que entremos en un desbordamiento social. Hace unos días en los medios de comunicación salió en un pueblo de Michoacán, como cerca de quinientas, seiscientas, setecientas gentes, todos armados, echaron una metralla de diez minutos para decir, aquí estamos y vamos a defender lo nuestro. Algo va a ocurrir en México ante esta omisión del Estado. Es penoso y es vergonzoso. Pero la sociedad tiene un límite. Los campesinos que hoy fueron agredidos, que es gente del campo, gente que trabaja y gente que viene a pedir justicia, porque es la manera en que entienden de pedir justicia, se les trata como animales. Eso es un insulto al ser humano, y es una falta de respeto al individuo, y demuestran su falta de capacidad para gobernar. Vinicio, gracias por tu opinión esta noche aquí en el espacio de Cable Noticias. Te agradezco a ti, a tu auditorio, y que Dios bendiga Morelos. Vinicio Limón, dirigente de la CTM, en este espacio El Comentario. Regresamos.